¡DANTE! ¡DANTE! ¡DANTE, ESPIRA! Quedarte conmigo, amigo. Yo no sé. ¿Dónde? No es un sueño, ¿verdad? ¿En serio siguen aquí? ¿Creíste que no era así? Pues no sé. Creí que era una de esas mentiras que los adultos les dicen a los niños. Como las vitaminas. Miguel, las vitaminas sí son reales. Ahora pienso que tal vez sí. ¡DANTE!